Desde el año pasado consideramos que era como un momento de celebración hacer entrega de lo que se fabrica con mucho cariño en la escuela a un club que siempre nos acompaña y entonces le quisimos dar así como un formato más formal en esta simbólica entrega de medallas y este año viene con algo más porque viene con un regalo para nuestro taller, pero bueno, no corresponde que yo esté hablando sino la gente de municipalidad, del club, la gente de parte de taller, de la escuela así que, no sé, Adrián, si querés explicar un poquito cómo fue el proceso Bueno, el proceso es con las matrices que ya adquirió el club hace años gracias también a la adquisición del horno más grande que se hizo se pudo hacer algo más rápido se hicieron aproximadamente en tres meses y medio conjuntamente dando la teoría de los chicos y por supuesto, la mayor fabricación es de los chicos por eso es agradecerle la predisposición de todos los chicos del tercer año que estuvieron abocados en la fabricación de las medallas yo, o sea, de otra forma yo creo que la escuela siempre trata de buscarle la forma de seguir avanzando con eso también con el horno este nuevo que entregaron ahora para el templado se van a poder hacer muchos más procesos y también para la capacitación de los alumnos Bueno chicos, quería informarles también de que este proceso viene desde allá es el quinto año consecutivo que estamos haciendo adquiriendo por primera vez un quemador después la instalación de gas y luego el horno, como dijo Adrián y nuevamente ahora, este quinto año ya tenemos algo muy importante una adquisición muy importante que es una mufla se llama un horno para tratamientos térmicos donde nosotros vamos a poder trabajar varios docentes van a poder trabajar en laboratorio de materiales conocimiento de los materiales hay varias opciones donde van a poder trabajar todo tipo de materiales así y todo esto es en consecuencia de que nosotros hacemos un trabajo y prácticamente como un trueque nos brindan la posibilidad de tener este horno que es muy costoso desde ya agradecer primero a los chicos tercer año y al profe que estuvieron casi todo el año trabajando viendo los tratamientos de qué forma se pueden realizar sin problema el tipo de medallas segundo convocarnos otra vez a Argentino con nosotros por medio de Argentinito y agradecerle también al gobierno de la Municipalidad de San Carlos Centro por darnos esta posibilidad de tener esta adquisición ¿no es cierto? muchas gracias hoy me toca estar en representación del presidente del Argentinito que es Daniel Minari pero bueno como todos los años desde que iniciamos este proceso que en su primer momento pensábamos que estábamos locos y bueno se pudo hacer se fue perfeccionando y bueno en buena hora que conjuntamente con el gobierno de San Carlos podamos todos los años en concepto de mano de obra si se quiere decir de la fabricación de las medallas poder donar o dejar una obra hecha en la escuela que bueno que para nosotros es muy importante y pienso que para todos de mi parte agradecer a todos los chicos que trabajan en esto que creo que lo hacen con una gran satisfacción a todos los profes a la cooperadora de la escuela y bueno esto es un trabajo que ojalá se pueda seguir haciendo porque a ver nosotros estamos contentos y por lo que veo también la escuela técnica está a gusto con esto entonces de mi parte mientras que nosotros estemos por lo menos vamos a a seguir a seguir en este en este camino a ver es lindo que que los trofeos del Argentinito que es un torneo que se hace acá en San Carlos y que es de todos también quede acá en San Carlos y bueno para nosotros es un orgullo yo más que palabras de agradecimiento para el gobierno para la escuela y bueno y para todos los chicos yo de mi parte nada más y bueno y este horno es como yo digo el si se quiere el concepto de mano de obra para 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 que quede para la escuela un horno para templar metales que bueno surgió de una idea de la cooperadora y bueno un esfuerzo muy grande con lo económico pero bueno se pudo realizar así que de mi parte nada más en primer lugar felicitaciones a todos quienes han trabajado para que esta sea realidad lo que tenemos que destacar que en estos momentos de grave crisis económica hubo pago y contado ¿no? contra entrega de la mercadería en realidad siempre vamos a estar trabajando codo a codo con quienes piensan en generar actividades y hechos que sean en beneficio de toda la comunidad de la cual formamos parte y de las cuales nos debemos sentir parte es fundamental esta interacción que existe entre quienes concurren aquí que vienen a capacitarse a aprender un oficio a tener una capacitación superior que les permita seguir estudiando progresando trabajando y quienes en este caso somos instituciones de la ciudad el club atlético argentino la institución mayor de la ciudad como siempre digo que es el municipio todos en pos de un acontecimiento que marca claramente que por esos días del mes de octubre en nuestra ciudad más que duplicamos la cantidad de personas que estamos conviviendo por esos días así que es muy importante que eso pueda seguir teniendo continuidad creo que el compromiso debe ser mutuo tanto del club tanto del gobierno como de la escuela para que esto se pueda seguir haciendo y que cada día salga mejor porque en definitiva eso es lo que está sucediendo y que le permita también generar un valor agregado a la escuela a través de equipamiento a través de aportes que sirvan para ir mejorando la educación y sobre todo la actividad práctica la actividad que se hace y que es la que es necesaria porque eso une la teoría con la práctica y para cerrar lo que quiero decir es de que aspiramos y ese es el compromiso que hemos asumido y así lo asumirá el intendente electo que este acto el próximo año cuando lo hagamos lo podamos hacer en el nuevo SUN y que ojalá podamos concretar ese sueño de todos para que puedan disfrutar con amplitud de estas instalaciones que ya quedan chicas y que necesariamente todos nosotros que en definitiva desde nuestro gobierno no tiene la obligación de hacerse cargo de estas cosas de las cuales nos hacemos cargo y con gusto sino también el gobierno provincial que asuma la responsabilidad de que pueda realizar sus aportes para que se pueda seguir ampliando y dando más comodidades a esta escuela que por la necesidad que existe ante la numerosa inscripción surge precisamente la necesidad valga la redundancia de generar nuevos espacios ojalá que así sea y si Dios quiere el año próximo cuando llegue fines de septiembre y octubre y se presente sea en el nuevo espacio felicitaciones y muchas gracias chau 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 chau